buenas bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a estar haciendo un dibujo con marcadores escolares la idea es utilizar este tipo de materiales y hacer una ilustración como hago normalmente así que comencemos ok lo primero que hice fue hacer un mini boceto para ver qué era lo que quería dibujar en esta ocasión y luego ese bocetito lo pasé al papel que voy a estar utilizando no mostré mucho sobre el proceso del bocetaje porque básicamente no se ve nada en pantalla es que estaba haciendo poca presión en el lápiz pero en fin boceto terminado continuamos bueno antes de pasar a hacer la ilustración en sí quería hacer un swatch de todos los colores de los marcadores para que ustedes vieran cómo pintan todos sin embargo en la realidad se ven un poco más oscuros y más saturados de los que se ven acá en el vídeo y la verdad es que uno pensaría que sirve más para el lettering y hacer letras en general sin embargo el punto de este vídeo es hacer una ilustración con ello por lo tanto trate de inventarme ciertas cosas a la hora de pintar con ellos para tener más variaciones en cuanto a los colores y a la claridad de los tonos entonces una de esas cosas que me inventé fue diluir el color en alcohol teniendo en cuenta de que los marcadores son en base a alcohol se iban a poder diluir con eso mismo y eso fue lo que estuvieron viendo en pantalla hace un momento básicamente pinte con un color azul en la superficie de la paleta y luego lo diluí con alcohol etílico y pase de un color azul muy oscuro y súper saturado a este medio celeste muy transparentoso sin embargo esto no funcionó con todos los tonos de los marcadores por ejemplo cuando estaba pintando el rostro quería hacer lo mismo pero con el color rojo y como vieron en pantalla prácticamente se ve inexistente el color ahí digamos que está súper diluido y aunque intenté agregarle más rojo y diluir lo menos en el alcohol siempre quedaba esa tonalidad bastante transparente teniendo esto en cuenta se me ocurrió otra idea en la cual pintaba directamente con el marcador sin embargo lo dejaba reposando en el alcohol de esta forma cuando iba pintando con el marcador el color era muchísimo menos pigmentado es decir se veía mucho más transparente y podía variar la luminosidad y no era tan saturado tampoco y estarán viendo ahora en pantalla como pinté las rojeces del rostro y los párpados con el rojo utilizando esta técnica y verán que el color es mucho menos potente de lo que es el marcador originalmente sin embargo este efecto dura muy poco porque en cuanto a baja la tinta vuelve a tener el color normal del marcador sin embargo no se los recomiendo que lo hagan con los marcadores que tengan porque básicamente no sé qué tanto efecto tengan en el marcador después es decir no sé si esto haga que no pigmente luego del todo bien o si hace que se seque mucho más rápido sin embargo yo lo utilice esta vez así porque quería hacer una ilustración únicamente con los marcadores aunque igual luego le agrego un poco lo que son colores de madera pero sobre todo en el rostro para terminar de dar los últimos detalles pero bueno eso lo hablamos después por ahora quiero comentarles acerca de qué es lo que estoy dibujando para este dibujo seguí esta referencia que están viendo en pantalla pero sobre todo la seguí en cuanto a la vestimenta del personaje después en cuanto a la pose y lo que es el rostro del personaje y los colores un poco me los inventé porque no quería seguir exactamente la referencia y creo que me gustó mucho este personaje que dibujé hasta me dan ganas de volverlo a dibujar probablemente no lo haga pero puede ser que sí puede ser que ahora hago un diseño de un personaje en eso les gustaría ver cómo hago un diseño de un personaje desde cero porque me interesa la idea de hacer un diseño para un personaje y mostrarles el proceso pero bueno comentando de la ilustración si bien ahorita coloque como colores muy tenues en todo el dibujo utilizando los dos métodos que les comenté hace un ratito también empecé a utilizar los colores en sí directos del marcador es decir como vienen por defecto para así tener colores mucho más potentes y fuertes como están viendo en pantalla estuve pintando lo que es el cabello para las sombras utilice el azul para el resto del cabello lo iba pintando con un celeste ocasionalmente también utilizaba el negro y lo diluía en el alcohol para que no pigmentara tanto sino que añadiera profundidad a lo que es el cabello también en ciertas zonas iba pintando con el morado para dar variaciones del tono y creo que se construyó bastante bien lo que es el cabello ya verán que más adelante un poco lo oscurezco más utilizando más negro y más el morado pero creo que fue bastante acertado mezclar los colores morado azul celeste y negro porque pertenecen a la misma gama de fríos sin embargo el primer problema que me encontré al pintar con los marcadores diría que fue a la hora de pintar el buzo o el suéter del personaje como ven es una extensa área del dibujo por lo tanto la punta del marcador no es que sea extremadamente grande y por eso mismo tenía que hacer muchos trazos que a la hora de secarse no digamos que no era un color uniforme todo el tiempo como pueden ver en pantalla queda una textura bastante extraña es como que si está mal pintado y no se terminan de unir y de ser un color uniforme sin embargo esta textura no me termina de disgustar digamos que pareciera que lo pinté con colores de madera lo cual no me desagrada para nada pero sí hay que tener en cuenta de que no se pueden pintar del todo bien lo que son áreas extensas porque claro vas a estar ahí media hora pintando toda la zona yo tardé muchísimo pintando lo que es el buzo tratando de ir despacio para no dejar sin pintar alguna parte ahora que veo en pantalla también utilice a veces lo que son los subrayadores porque tengo varios que son así en tonos pasteles me sirvieron para pintar las rojeces del rostro y también la boina del personaje pero bueno en resumen básicamente utilice lo que son el morado y el negro para pintar las sombras de todo el dibujo y los tonos más claros fueron el celeste y también lo que es la piel las rojeces pero bueno ahora como están viendo en pantalla empecé a profundizar ciertos colores y agregar los últimos detalles con colores de madera más que todo lo sucede en el rostro para resaltar ciertos colores y también agregar más detalle y tener trazos más finos que con los marcadores no podía pero en sí el dibujo no cambió demasiado sólo fueron esos detalles y cómo saturar ciertos colores y no sé este dibujo ha sido uno de mis favoritos en tradicional y me gustó que los hice a partir de una paleta bastante reducida con un material que desconozco cómo son los marcadores y nada que les pude sacar el mejor provecho ahora están viendo en pantalla el resultado final también me gustó mucho espero que ustedes también así que si les gustó este vídeo que fue bastante cortito pero nada le pueden darle like compartir comentar y suscribirse y yo ya me despido adiós